Este domingo, después del Angelus, el Papa Francisco pidió a los fieles rezar por la grave crisis política que se vive en el país africano Gabón y que ha dejado varios muertos tras las elecciones del 27 de agosto. El Papa rechazó todo tipo de violencia y los invitó a trabajar por el bien común. Gracias a todos, en particular los católicos, a ser construidos de paz en el respeto de la legalidad, en el diálogo y en la fraternidad. Por otra parte, el Papa Francisco reflexionó sobre el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, considerado el capítulo de la misericordia, y recalcó que se puede resurgir de cualquier pecado. Para Vox Fides, Jenny Reyes. Gracias. 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 Gracias.